Me apodan Ejecutor, soy el que cobra las cuentas, soy el que levanta lacras, el que cabeza revienta, con un comando de muerte, aseguramos la empresa. El abogado del diablo, verdugo de traicioneros, bajadores y madrinas, que le sirven al gobierno, como me han pulso ahí en la sierra, y me gradué con un pueblo. Nacido ahí en Sinaloa, donde se aprende a matar, traigo sangre de combate, y la orden de ejecutar, como una piedra salvaje, el terreno hay que cuidar. Y tiro arriba mi copa. Super negra y diamantada, en ella mis iniciales, blindadas mis camionetas, del gobierno credenciales, y un San Juditas me cuida, y me limpia de los males. Con esto suena la banda, cuando me pongo a tomar, no apago mis celulares, por si algo llega a pasar, con un canal del 18, con mis amigos brindar. Nacido ahí en Sinaloa, donde se aprende a matar, traigo sangre de combate, y la orden de ejecutar, como una piedra salvaje, el terreno hay que cuidar. Música 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 Música